La principal oportunidad que ofrece el DeepTek a las empresas es la novedad de nuevas tecnologías que tienen el potencial de cambiar modelos de negocio, de ser disruptivas y de modificar la cantidad de negocio que se puede generar en ámbitos determinados y por tanto de diversificar modelos de negocio en general. Pues yo creo que la tecnología es un factor fundamental de competitividad y hoy hablamos básicamente de tecnologías profundas, tecnologías DeepTek, inteligencia artificial, 3D printing, internet de las cosas, supercomputación, todas ellas lo que hacen es ofrecer grandes barreras de entrada a la competencia. Decimos que crean océanos azules, crean mercados únicos. Aquella compañía que tiene una tecnología propia lo que consigue básicamente es capturar un mercado. Si sus competidores no saben hacer eso, tiene un monopolio natural y además seguramente puede protegerlo mediante patentes, etc. Por tanto la tecnología DeepTek es un vector fundamental de competitividad. La tecnología está en la base de la competitividad de las empresas, la innovación tecnológica y más el DeepTek pueden ayudar a las empresas a generar nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio y por tanto impactar positivamente en su competitividad. Las DeepTek de cara a las empresas aportan una posibilidad clave en lo que es la colaboración, la Open Innovation que conocemos todos, la colaboración, la generación de alianzas, esos socios que pueden ayudar a las empresas a conseguir innovaciones disruptivas. Ya sabemos que eso es una mejora, un salto cualitativo y cuantitativo para las empresas en el mercado. Estamos en un momento de la historia en que la economía, mucho más que en cualquier otro momento, está enormemente basada en la innovación y en la tecnología y las empresas lo saben, las empresas tienen un gran reto, el reto constante de innovar, de crear productos, de crear servicios cada vez más sofisticados, con más contenido tecnológico, más avanzados, con digamos que responden a lo que la gente que trabaja en investigación denomina la frontera del conocimiento, producida por la ciencia. Entonces DeepTek de alguna forma es conversión de frontera de aplicación, de aplicación, en productos, servicios, en impacto para la humanidad. El mejor ejemplo lo tenemos en las vacunas de ARN, por ejemplo, en las vacunas en general. Entonces lo que proporciona a las empresas es capacidad competitiva, la posibilidad de entrar en este nuevo, en esta nueva fase de la historia económica. Bueno, el DeepTek desde luego es un empoderador, digamos, es un enabler, lo que hace es dotar a las empresas de una mayor capacidad de competir y de hecho la competencia es muy importante en todo este mundo y lo que se necesita justamente es herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, herramientas que te permitan mejorar el ecosistema, todo este tipo de herramientas son muy útiles para las empresas.